Ven Natalia Ven Aquí está Le asistale a la camara porque te asustaste mucho Por que te asustaste Casi te caes en el agua Casi te caes en el agua Pero ahorita ya estas en el agua Aaaaaah 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 Le asustaste papá Vente al agua papá Vente al agua papá Aaaaah No trae traje baño papá Oh no Siii Dile ponte traje baño papá Aaaaah Aaaaah Vente al agua papá Vente al agua papá Ok ¿Vente a tu traje de baño y Julieta? Que te usan los arco iris Te usan los arco iris Usan los arco iris Rainbows make me smile Usa No esta, tu me ve colores ¿Quieres ver colores? Busca los colores en tu playera acá arriba Usa, Usa Ayayay, no llores No 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 Bueno, la pregunta Ya vamos Natalia, ya basta, basta, basta. Vamos a ver. Ya te detengo, ya te detengo. Está bien, no pasa nada. Yo estoy confiando. Te asustas, pero yo estoy contigo. ¿Qué pasó? ¿Te respuñaste? No te gusta la espalda. No te gusta la espalda.